Hola, qué tal a todos, bienvenidos. Aquí tenemos el resumen corto de la etapa número 11. Tenemos aquí los últimos 670 metros y el hombre que ustedes ven en punta. Se trata del corredor del Education Nipo, Marnus Kornilsen. Pero antes quiero decirles que no se vayan a ir del video, no se muevan porque al final tenemos preparado una tabla de todos los tiempos para que ustedes sepan cómo va la Vuelta a España. Por ejemplo, si quieren saber el tiempo de Henry Mas con relación al líder o ese mismo tiempo de Henry Mas pero con relación a Primoz Roglic. Y así, entonces aquí tenemos preparados estos tiempos para que no se pierdan ningún detalle de los favoritos. Bueno, como decíamos, aquí ya tenemos entonces, este era el que estaba en punta de carrera y allá atrás al fondo podemos ver dónde vienen en persecución. Aquí está, véalo, el Jumbo Bisma que va tirando y vemos a Henry Mas. Seguz, aquí entonces se pega, podemos ver ya a Primoz Roglic, vea, hombro a hombro con Henry Mas peleando la posición delantera. Aquí Primoz Roglic saca ventaja y le pica en punta a Henry Mas, pero Henry Mas no queda conforme y él también ataca con todo. Ahí le saca una leve ventaja a Primoz Roglic. Aquí vea cómo mira Henry Mas hacia atrás, vea cómo mira, se vienen cuidando estos corredores. Vea, ellos dos vienen sacando una luz con respecto al pelotón de donde vienen el resto de los favoritos. Hasta el mismo corredor de la Education Nipo mira hacia atrás y se da cuenta de que le están dando tiempo. Se están cuidando mucho estos corredores. Mira ya la luz que saca este corredor de la Education Nipo. Cuidándose y cuidándose, pero Henry Mas decide ir, aprieta los dientes y decide ir por la etapa. Aquí podemos ver el resto de los favoritos. Ahí vemos a Egan Bernal, el señor de la camisa roja, el líder del momento de la Vuelta a España. Aquí vea donde se igualan las cargas. Primoz Roglic entonces ya en los últimos 500 metros saca ventaja de su sprint y gana la etapa. Henry Mas entra en un segundo lugar. Buena etapa del corredor. Y Superman López entra en tercera colocación. Aquí está, podemos ver cómo ya se abrazan estos dos corredores. Son amigos. Ojo, amigos, vea, aquí se toman de la mano. Primoz Roglic entonces ganador de la segunda etapa en la Vuelta a España. Bueno, ahora vamos a dar entonces la clasificación. Aquí la tenemos, la clasificación de la etapa. Primoz Roglic gana la segunda etapa. Recordemos que ganó la contrarreloj y ahora se mete esta etapa, la número 11. Henry Mas fue segundo a 3 segundos. Ojo, dieron ahí un pequeño corte, malas bonificaciones, en fin. Miguel Ángel López a 5 segundos. Jack High cuarto a 7 segundos. Quinto a James a 7 segundos también. Bueno, todos están a 7. Sexto lugar para Román Bardet. Séptimo para Félix Groscharner a 7 también. Octavo para Alexander Blasov. 7, Egan Bernal. Aquí el corte para Egan Bernal. A 11 segundos. Y aquí está, vea, el hombre. Entró detrás el líder. Egan Bernal. Ahí entró a 11 segundos también. Se mantiene como líder. Bueno, ahora sí, vamos a lo que prometimos. Aquí tenemos una tabla donde analizamos todos los tiempos. Aquí está y vamos a explicarlo en qué consiste esta tabla. Bueno, vamos a desaparecer por acá porque estamos en el medio de la mitad del centro para poder analizar los tiempos que tenemos aquí. Eso, ahora sí. Vea, así va la Vuelta a España 2021, general de los favoritos. Vamos a hacer el análisis aquí de los tiempos. Vea, en primer lugar está Aikin. Es el líder de la Vuelta a España. Sabido. Muy bien. Segundo lugar se encuentra Guillain Martin. Vamos a tomar como líder, no el líder que está actualmente en la Vuelta a España, a Aikin. Todos sabemos que no es hombre de clasificación general. En cambio, el que está ocupando la segunda casilla, que es Guillain Martin, ese sí es hombre de clasificación general. Entonces, vamos a partir de ahí. Vamos a poner como líder a Guillain Martin, que está a 58 segundos de líder. Entonces, vamos a partir de allí. ¿Cómo están, entonces, los que están aquí en el top 10? Estos favoritos con relación a Guillain Martin. O más bien, Primo Roly tiene 1.56 con el líder Aikin. Bueno, después vamos a analizarlo con relación a Guillain Martin. Henry Mass es cuarto a 2.31. Quinto, Superman López a 3.28. Sexto, Jack High con 3.55. Séptimo, Egan Bernal a 4.46. Octavo, Adam James a 4.57. Noveno, Sequs a 5.03. Y décimo, Groscharner a 5.38. Ahora sí, ¿cómo están estos ciclistas con relación al líder que vamos a tomar, que es Guillain Martin? Porque todos sabemos que Aikin, a menos que vaya a ser la revelación de la Vuelta a España. Ya eso sería algo extra, por decirlo así. Pero todos sabemos que Guillain Martin sí es hombre de clasificación general. Entonces lo vamos a tomar como líder. Ahora, ¿cómo están estos corredores con relación a Guillain Martin? ¿Cuánto tiempo están perdiendo con este ciclista francés? Bueno, aquí lo tenemos, aquí están. Vea, Primo Roglic, que está ubicado en una tercera posición. Está perdiendo con Guillain Martin 58 segundos. Enrimaz, que es cuarto, está perdiendo 1.33 con Guillain Martin. Quinto, Superman López. Está perdiendo 2.30 con Guillain Martin. Sexto, Jahai. Está perdiendo 2.57. Séptimo, Egan Bernal. Pierde 3 minutos 48 con Guillain Martin. Octavo, Adam James. Está perdiendo 3 minutos 59 segundos con Guillain Martin. Noveno, Sexto, pierde 4.05 con Guillain Martin y cerrando el top 10. Félix Groscharner está perdiendo 4 minutos 40 segundos con Guillain Martin. Atención. Ahora, acá le tenemos más, le tenemos la ñapita. Estos favoritos, entonces el resto de los favoritos, ¿cuánto tiempo están perdiendo con Primo Roglic? Que todos sabemos que Primo Roglic es el máximo favorito para llevarse la Vuelta a España 2021. Así es, es el máximo favorito. Entonces, ¿cuánto tiempo están perdiendo los demás ciclistas con Primo Roglic? Bueno, aquí lo tenemos, vea. Enrimaz, que se ha hecho tremenda Vuelta a España, ve. En la cuarta posición, está perdiendo solamente 35 segundos con Primo Roglic. Roglic, ahí está, lo tiene a tiro de escopeta. Así que España sueña con quedarse con esta Vuelta a España con Henry Mas, que está, es el que más fuerte está después de Primo Roglic. Siempre entra ahí, le disputa a Primo Roglic. Bueno, está perdiendo 35 segundos. Superman López, ¿cuánto tiempo pierde con Primo Roglic? Bueno, pierde 1 minuto 32. Jack High pierde 1 minuto 59. Egan Bernal está perdiendo 2 minutos 50 con Primo Roglic. ¿De dónde los irá a recuperar? No se sabe. Pues en la montaña, el que manda es Primo Roglic. Y en la contrarreloj, ni se diga. Primo Roglic es más fuerte en la contrarreloj. Alan James está perdiendo con Primo Roglic. 3 minutos 1 segundo. Zekus pierde 3 minutos 7. Eigo Scharner pierde 3 minutos 42. Con Primo, con Primo Roglic. Bueno, ahí está. Esa era la tabla que le teníamos preparada para ustedes. Para que se enteren cómo están los ciclistas que están peleando por la Vuelta a España. Los tiempos de cada uno con el líder que en este caso tomamos a Guillain Martín. Y con relación también a Primo Roglic. Bueno, la invitación ahora es para que te suscribas y actives la campanita de notificación. Eso también puedes seguirnos. Bueno, también la invitación para mañana para la etapa número 12. Así que no te la puedes perder. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao. Chao.